Música Buenas 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Hope ya vean vuestrosки? Es ソ Henderson Sí Sí, 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 sí. No estaba maquillada. Sí, yo quería sustrañándome y así me soñaba. Gracias por invitarnos. Somos la familia preferida. ¡Hola! ¡Ya se dieron! Estoy toda saludada. ¡Yii! Están todos, ahí están todos. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! ¿Todo bien? ¿Todo bien, chicos? ¿Los chicos, todo bien? ¡Hola! ¡Todo bien! ¡Esa! ¡Muy bien! ¡Muy bonito! ¡Listo! ¡Hola, amigo! ¡Dale! Que nervios, que nervios Que nervios Y querida ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¿Para qué tiene el celular? ¿Para qué tiene el celular? ¿Para qué tiene el celular? Explícame. Sí, señor. Gracias. 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 ¿De qué le corten? No, yo le corté la foto. Sí, sí. Es parte de la foto. Es parte de la foto. ¿Qué me hiciste? Voy a guardar la foto. Yo voy a proponer un brindis por mis 50 años. Le quiero agradecer a mi hijo, a mi señora. Por la gran sorpresa que me han dado. En realidad, nada son perdidos porque no es sentido decir nada, solamente nada en esta casa. Y bueno, de todas maneras agradecido porque yo creo que es lo que tramito durante toda la vida. Que no se han olvidado ni un amigo y si se olvidaron están disculpados porque faltan algunos. Pero yo sé que ahora charlando no han podido venir por algún otro motivo. Desde ya, muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias. Y para que sean 50 más. ¡Bien! 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 ¡Bien!